¡Suscríbete! Tu terna luz me protege. Tu sabiduría me guía. ¡Shh! ¡Silencio! Aunque la oscuridad ha ido a una mica... ¡Cállate! ¡Nos han encontrado! ¡Corred! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No pares! ¡Has perdido la cabeza! ¡No saldrá de esta! Debe hacerlo. Dito Karat, que tu eterna luz me proteja. Que tu sabiduría me guíe. ¡Mírame! Todo el oro que queremos... Está... Ahí. No. No. Yo... Yo solo busco... Busco conocimiento. ¡Se acercan! Lo sé. ¡Ven aquí! Venga. Descifra el sello. Abre esa puerta. La luz me ayude. Con... Con tres... Comienza. Con tres... Se abre tu camino. La sangre muestra... Esto no tiene sentido. Sangre. La sangre es la clave. ¡La sangre es la clave! ¿Qué? Necesito a dos. ¡Ahora! ¡Id! ¡Lo retendré! ¡Ya! Dice... Que la sangre de los voluntarios va... Tienes que estar de broma. ¡Ah! ¡Funciona! ¡Hay que ayudarlo! ¡Es hombre muerto! ¡No! Es una lástima. Bueno, alégrate. El oro se reparte mejor entre tres. Tiene que estar escondido aquí. ¡Lee eso! ¡Ah! Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. Con la sangre de los... Voluntarios. Salve. Salve cre... Creadora. Salve, hija del... Oh, no. No, no, no. ¿Qué hay del oro? ¿Qué dice? Está... Prohibido. Es una invocación. ¡No puedo pronunciarla! ¡No me mientas! ¡Vinimos! ¡A por un tesoro! ¿Qué es este lugar? No... No lo sé. Puede ser un templo... O una tumba... O... Es una puerta. Puerta. La sangre... Es la clave. ¡No! ¡No! Te... ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Aunque la oscuridad inunda mi camino, odia mi alma, tu Sagrada Luz. Del abismo queremos salvarte. Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. Con la sangre de los voluntarios. Te llamamos a casa. Ven. Bendito caraz, que tu eterna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe, aunque la oscuridad inunda mi camino. Abre los ojos. La eterna luz me protege, 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 la eterna... Aquí no hay luz. Viniste a la oscuridad en busca de conocimiento. Sí. Y todo el conocimiento que buscas está aquí. Ríndete. Ríndete. Di las palabras. Tráela a casa. Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. Con la sangre de los voluntarios. Te llamamos a casa. Casa. Salve, hija del odio. Creadora de santuario. Creadora de santuario. Creadora de santuario. Salve. Lelith. Creadora de santuario. Bendita madre. Sálvanos. Santuario no se creó para la humanidad. Se forjó como un refugio de la guerra entre los altos cielos y los infiernos. En cambio, se tornó en otro campo de batalla del conflicto eterno. Un grupo secreto, los Oradrim, ha protegido a los humanos. Pero esta orden tan poderosa antaño es una sombra de lo que fue. Y los creadores de santuario vuelven para reclamar los corazones de la humanidad. Esta es la historia de su perdición. La historia de su perdición. ¡Suscríbete! 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 Debo encontrar un refugio para no congelarme. Otro pueblo abandonado. ¡Demonios por doquier! ¡Colmillos en las sombras! ¡Me ha mordido! ¡Cuidado! ¡Es muy salvaje! ¿Qué te importa? ¡Calla, Osgwen! Lo siento, caminante. Llegas en un momento difícil. Ha llegado un loco a la ciudad y ha empezado a causar problemas. ¡Demonios! ¡Salen de las ruinas! ¡Nos matan a todos! ¿Ruinas? ¿De qué habla? Ven, te lo explicaré. Ven, te lo explicaré. Un mal está despertando en las ruinas del norte. El pobre monje habrá estado allí dentro. Lo que vio lo ha vuelto loco. Lo que vio lo ha vuelto loco. ¿Y eso que es un hombre santo? ¿Puedes protegernos de lo que sea que hace H? No tenemos a quién más recurrir. Si se oculta un mal en esas ruinas, los sacaré a rastras a la luz del día. ¿De verdad? ¡Ay! Gracias. La H? ¡Maldito monje! Me ha golpeado en la barriga y ha huido al bosque. He limpiado las ruinas. El pueblo está a salvo. ¿Sí? Por la luz, eres una bendición del cielo. Lo siento, no tenemos monedas para darte. Pero tenemos estofado caliente. Buena compañía y... Quédate a beber. Para quitarte el sabor del estofado. Sería un honor que te quedaras. ¡Nuestra heroína! ¡Apú! ¡Apú! ¡Vamos! 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 ¡Por la sangre y por el cuerpo de la madre serás testigo de su gloria antes de morir! ¡No estoy listo! ¡Ya vienen! ¡Toda la condenada aldea! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tenemos que luchar para huir! ¡Ahí! ¡Cogedlos! ¡Que la luz nos guarde! ¡Alpas perdidas! ¡Todas! ¡Aaah! 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 ¡Qué forma de mal es esta! ¡Pétalos! ¡De sangre! Me... me habrán hecho tragármelos. Un ritual blasfemo. ¿Cómo lo han aprendido? Quizá la respuesta esté en la capilla. La tendrán cerrada por alguna razón. Puede que la llave la tenga la mujer que los lideraba. Pétalos de sangre. Como los que me dieron. ¿Esto es real? No. ¡Vamos! ¡Una pena! Nuestro padre os ha mostrado el camino a la salvación. Pero os desviáis a la menor oportunidad. Bebéis, jugáis, codiciáis y robáis. ¡Qué pena! Pecar es su derecho. Hijos míos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. La salvación no está en la luz, sino en vosotros. La fe os manda rechazar el deseo de vuestro corazón y os ha hecho prisioneros de vosotros mismos. Romped las cadenas y descubrid quiénes queréis ser. Romped las cadenas y sed la belleza del pecado. ¡Resistid! ¡Resistid, sutentas! ¡Aaah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Bani, soy yo. Yo traje a tu hijo a este mundo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Se han despertado, Madred. Los primeros de muchos. Ve a las estepas adustas y prosigue con los preparativos. Ahora comienza nuestra obra. ¡Ah! ¡Has vuelto en ti! Gracias a la luz. Te desplomaste por dentro. Pensé que se te había tragado la oscuridad. Yo te arrastré hasta aquí y prendí fuego a este lugar maldito. ¿Qué te ocurrió allí dentro? Tuve una visión. Un demonio con cuernos. Dijo que vienen los señores del infierno. Que quiere ayudar a la gente. ¿Ayudar? Los llamaba hijos. Y ellos la recibieron. Como a una madre. ¿Madre? No. No puede ser. Debo informar a la catedral. Escucha. Hay un ermitaño al este. Un hombre de lealtad cuestionable, pero que conoce lo prohibido. Podría sernos útil. Llévalo a la catedral de Kyobasad. Y te ganarás el favor de la luz. ¿Hay alguien? ¿Qué ocultas aquí? Colmillos cortos. Joven. Reciente. Una presa fácil. Más al sur que al resto. Se están extendiendo. Se están extendiendo. Si vas a invadir mi hogar y a... Rebuscar entre mis cosas. Al menos ten la decencia de quedarte a cenar conmigo. Tengo un hambre de lobo. Vaya una historia. Ojalá no fuera cierta. Pero lo es. ¿Por qué tuve esa visión? Fue gracias a esos aldeanos. Te dieron la sangre de Lilith. La sangre de un demonio. Y no de cualquier demonio. La hija del odio. La madre de Santuario. La desterraron hace mucho. Pero este mundo es obra suya. Se profetizó que volvería. ¿Qué quiere? Ahí está el problema. Santuario siempre ha estado atrapado en el conflicto eterno entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. Tiene sus planes para nosotros. Y yo... Estoy... corrompida. Aún no lo sé. Pero hay una conexión entre las dos. ¿Qué vas a hacer? Usarla. Averiguar lo que se propone. Bien. Trabajaremos juntos. Descansa mientras puedas. Y empezaremos por Kyobasad. Si no detenemos a Lilith. Estamos condenados. El ángel Inarius. Seguro que has escuchado a la Catedral de la Luz hablar de su sagrado padre. Es real. Un ángel que camina entre nosotros. Y cuando se entere de que Lilith ha vuelto. Correrá la sangre. Son enemigos ancestrales. Sumirán al mundo entero en su batalla. A no ser que podamos detenerla. No nos demoremos. Kyobasad está ahí delante. No hay tiempo para esto. Debes realizar un ritual de purificación para entrar en Kyobasad. Es un gesto inútil. Pero hay gente que se consuela con ello. ¿Cómo osas? Déjalo pasar, muchacho. Llevo años intentando que Loraz haga el ritual. Vale. Pero esta... se queda. Nos vemos dentro. Coge un trozo de madera de cedro sagrada del Sagrario e inscribe en ella el pecado que te atormenta. Luego arrójalo en el brasero. Mientras el fuego consume la madera, también la luz consumirá tus pecados. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Has dicho algo? Bien. Te sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros. Bienvenida a Kyobasad. Bueno, un hombre tan viejo ha tenido que vivir tiempos oscuros. Eso explica su carácter. Bueno, ¿qué has escrito en ese trozo de madera? Seguro que no has escrito nada. No te culparía. Bueno, supongo que importa poco. Voy a las estepas adustas en busca del hombre pálido de tu visión. Debo saber qué papel desempeña en todo esto. Pero antes necesito que recuperes algo mío mientras termino las negociaciones. Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene. Dile que yo te envío. Ah, con que el viejo ha decidido al fin recuperarla. Conociéndolo no habrá hablado de dinero, ¿verdad? Si quieres su arma, tendrás que pagar por ella. Espera. El viejo también me vendió esto. Dijo que no lo necesitaba, pero... Me parece que querrá recuperarlo de todas formas. Es gratis. Ah, lo siento. También me dio este amuleto. ¿Qué es? La marca de los Oradrim. Una antigua orden de eruditos y magos dedicados a defender santuario de los demonios. En estos tiempos somos muy pocos. Hay otro Oradrim, Donan. Lo que sabe sobre demonios solo es equiparable a su arrogancia. Parece que podría ayudarnos. Mmm... Deberías buscarlo en Scotland. Y no te olvides de la catedral. Te estarán esperando y podrían acabar siendo aliados. ¿No vienes conmigo? Voy a las estepas adustas a averiguar quién es el hombre pálido. Reúnete conmigo cuando puedas. Ten cuidado. Tus lazos con Lilith. Tus visiones. Eres la clave para encontrarla y detener lo que esté planeando. A veces nuestros caminos están destinados a cruzarse, solo que no lo sabemos. Sea por accidente o por obra del destino, no está en nuestra mano hacer nada. La caminante perdida en la tormenta, alimentada con la sangre de Lilith, salvada por un monje solitario. Diferentes vidas e incidentes unidos por... ¿Por qué? ¿El destino? ¿O la voluntad de un poder superior? No lo sabía. Pero por aquel entonces creía que podía proteger a la humanidad de la hija del odio. Su conexión con la caminante me daba esperanzas. Imagina... Hay que estar alerta contra el pecado, hermano. Sí, reverenda madre. Que la luz de Inarius incinere la maldad. Que la tentación no te aleje de su sagrado resplandor. Que la rectitud abrase la corrupción y el pecado. Libérate de la oscuridad, pues solo debe quedar luz. Libérate de la oscuridad, pues solo debe quedar luz. ¿Es la persona de Neves? Sí, reverenda madre. ¿No te acompañaba Lorath? Me dijo que siguiera sin él. Confiar en ese anciano ha sido un error. ¿Qué puede haber que tenga más trascendencia? Lilith. Lo sabes. Hmm. Uno de nuestros caballeros nos ha informado de un avistamiento en Valle Galerna. La descripción del demonio es muy similar a la de Nevesc. Si viajaras a Jelesna y estudiaras la situación allí, tendrías la gratitud de la Catedral de la Luz. Había pensado en enviar a Lorath, pero... Vuelve a fallar en su deber. Se cumplirá la voluntad de Inarius, con o sin Lorath. Coge el informe del caballero antes de irte. Reverenda madre, parecen haber avistado un demonio. Una mujer con cuernos cerca de las minas de Jelesna. Realizamos una inspección rutinaria. Aún nada. Hemos enviado un sacerdote con una escolta. Informaré cuando encontremos algo. ¿Qué necesitas? Me envía Prava. Busco a Vigo. Tú y esa pesada de la niña. Lleva toda la semana incordiándonos sin parar sobre una, demonio. Vigo se ha ido a ver qué hay de verdad en ello. Estará en el campamento minero del norte. La semana pasada desapareció allí una escolta entera de caballeros, además de la madre de la muchacha y otra mujer. Cuidado. ¿Eres Vigo? Me envía... ¡Eh! Sé lo que he visto. Tenía cuernos como una bestia. Pasó justo por donde estás. Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella. Tú la dejaste pasar. ¿No deberías preocuparte por su seguridad? Hay soldados apostados dentro que... También deberías preocuparte por ellos. Quizá tú puedas ayudarme. Mi madre y yo estudiamos a los Oradrim. Andábamos detrás de algo grande, pero desapareció. Y no es propio de ella abandonar la cacería. Las minas están cerradas por orden de la iglesia. Son peligrosas. Sobre todo para niños. ¡Oh! ¿De veras? La mujer con cuernos es el demonio Lili. No. No puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. Hablas de la hija del odio. ¿Prava ha hablado de mí? No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego. Ah... Venga. Acabemos con esto. Ah... ¡Ah! ¡Ah! La maldita polea está atascada. Hay que seguir a pie. ¡Ah! ¡Ah! Ese dije que llevas es de mi madre. Ahora es mío, niña. Me lo dio cuando la dejé pasar con su acompañante. La estatua. Es ella, tal como la vi. Lilith. Debemos dar con mi madre. Por ahí, la morrea. Al fin, nuestra salida. Diablos. Un demonio. Aquí. Muerto. ¿Qué ha pasado? Necesitamos refuerzos. No, tenemos... ¿Qué ha sido eso? Venía del otro lado de la puerta. No. La escolta. Están todos muertos. Ahí. Una mujer. Digo, era una de las mujeres que enviaste. Solo que no era humana. Era un demonio. Como la estatua. Dijo que había dado a luz a santuario. Fue un baño de sangre horrible. ¿Y la otra, Benard? ¿Dónde está? Suplicó, Clemencia. Lilith le perdonó la vida y la engatusó aún más. Ríndete. Está perdida. Vigo, escucha. El acero no sirvió de nada. Ni los hechizos o las plegarias. Ve a Corbalar. Habla con Prava. Levanta al ejército. Avesa al padre. El mal está en santuario. Hazlo. Por... A mí. Está muerto. Estoy acabado. Tu madre me dijo que esta baratija me daría buena suerte. ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así, ¿verdad? No tenías que dejarla pasar de ninguna manera. Pero aún no es tarde. Aún podemos salvarla. Yo no... Ya no puedo. Prava sabrá lo que hay que hacer. ¿Te marchas? ¿La abandonas? No queda nada que abandonar. Puede darse por puerta. Perdóname, muchacha. Se ha ido sin más. Ahora es cosa nuestra. Lilith, debe estar cerca. ¿Qué es esto? Se te acelera la mente. Sí. Soy Lilith, madre de santuario. Hija del odio. Tengo lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Ansías conocimiento? ¿Arastraste a tu hija por todo santuario en su busca? No. Y yo le enseñé a sobrevivir. ¿Es lo que quieres creer? Deja la farsa. Tú tienes preguntas y yo respuestas. Conozco el tejido del cosmos. Todo lo que he leído me advertía sobre ti. Has leído mucho, pero sabes muy poco. ¿Vas a aceptar mi oferta? No, no lo sé. Me dejas que lo intente. Quiero intentarlo. Tu madre está... viva. Pasó por aquí con Lilith. ¿Cómo puedes saberlo? A veces tengo visiones del pasado. Las he visto. ¿Qué? ¿Cómo? Pétalos de Lilith. Una vez... me hicieron beber su sangre. Eres curiosa. ¿Quieres saber por qué sigues con vida? Sí. ¿Tienes fe en mí? Quiero... tenerla. Bien. Por ahora... lo único que debes saber... es que vamos a ver... a mi hijo. ¿Ratma? ¿El primer nigromante? Es eso... y mucho más. Es la clave de mis planes. Parece que están buscando al hijo de Lilith, Radma. Juntas. Madre, ¿en qué estás pensando? Has dominado tu miedo... pero aún percibo dolor. Echas de menos a tu hija. Mi pajarito... estará aterrada ahora mismo. Seguro. vete... vete... o quédate. Es hora de elegir. Le... le enseñé bien. Es buena niña. Es fuerte. Estará bien. Le... Has elegido bien, hija mía. Para llegar a Razma... tendremos que cruzar un lago... al fondo de estas ruinas. Requiere un ritual. Te lo enseñaré. Como desees, madre. Mira. Lista para la primera lección. La sangre... es la clave. ¿Qué has visto esta vez? Sin medias tintas. Cuéntamelo. Lilith planea enseñarle a tu madre un ritual. Uno que necesita sangre. Tu madre parecía... receptiva. Tenemos que alcanzarlas. ¿Madre? Nirel. Justo a tiempo. Al otro lado de este lago. Está la necrópolis de los primogénitos. Un tesoro de magia y conocimiento. Abrí el camino para Lilith. Pero... no pude pasar con ella. Carezco del elemento divino, ¿sabes? Para. Pero puedo encontrarlo. Estoy cerca. Solo necesito... Madre, para. Mira lo que te ha hecho Lilith. Estás escribiendo con tu sangre. Pajarito mío... Pajarito mío... Ella... me ha despertado. Me ha enseñado cosas... que no sé describir con palabras. Lo entenderás... cuando termine. Me da igual lo que te haya enseñado. Por favor, vámonos de aquí. Pajarito mío... Ya veo... Sí... Pajarito astuto... Intentas alejarme... para quedarte tú... con todo esto, ¿eh? Lo he descubierto yo... No tú... Acabaré estas runas... ¡Con tu sangre! ¡Debes parar esto! ¡Debes parar esto! ¡Mira los tonos! ¡Qué feo ha dado! Aún no estoy lista. ¡No! ¡No! Me estabas protegiendo... No quiero odiarte... Y lo intento... En serio... Vamos a hacer pagar a Lilith... por lo que ha hecho... Necesitamos sangre bendecida... Vuelve con Prava... Consigue la bendición... Suplica si debes... Haz lo que haga falta... Mi madre comenzó este maldito ritual... Yo lo terminaré... Nos veremos en el Bosque Mistral... ¿Por qué allí? Los Oradrim... Ocultaron una cámara ahí... Buscarla... Era la obra de su vida... Una lástima... Puede que nos ayude con el ritual... Y si no... Al menos la enterraré donde ella quería... Necesito tiempo... Perdona... Déjame sola... Asegúrate de que la cocina esté lista para mañana... Por los ángeles... Has vuelto... La reverenda madre querrá saberlo... Pero ahora se encuentra en Corvalar... Búscala allí... Todo sucede como predijo Inarius... Pronto podrá escapar de santuario... Y volver a los cielos... Donde debe estar... Fuisteis buenos soldados... Trabajadores... Y luchadores... Y buenos bebedores... Hermanos... Hermanas... Espero que encontréis paz en estas llamas... Vigo... ¿Qué estás haciendo aquí? Estás viva... Le confesé a Prava el soborno que acepté de aquella mujer... Tiene mala pinta... Me juego la cabeza... Puede que ya no tenga trabajo cuando termine conmigo... Oye... Tú has venido a verla, ¿no? Vamos juntos... Puede que me trace mejor si estás delante... Pocos cargarían con tus pecados... Espera... Nos está esperando... Amigo... Buena suerte... Que el nuevo comandante de la guardia sustituya a los caídos en la mina... Has vuelto... Vigo me dice que fuiste más valiente que él... Antes... Demostrarás merecerla... Una guerra santa no se gana con soldados infieles... Y créeme... Esta guerra es santa... Lilith ha traído el conflicto eterno a santuario... Y Narios nos salvará... Así como indica la profecía... Hasta entonces... Todos tenemos nuestro papel... Peregrina hasta el monasterio de Alabastro... Purifica tu espíritu... Luego hablaremos de la bendición... Que menos que hacer algo útil... Ven a las ruinas que hay al sur... Salve... Al oeste hay un sagrario con una reliquia... Dicen que absorbe los pecados... Te pesa en el cuerpo y el alma... Te deja hecho trizas... Te purificará... Prepárate para ver al Padre... Espero que no tengas muchos remordimientos... Este tipo de cosas... Es mucho más letal para unos que para otros... Ten cuidado... ¿Vale? Te veré al final... Escucha... Criatura de la oscuridad... Pues te has alejado del alcance de la luz... Limpia tus pecados... Inspira profundamente el aire frío... El camino hacia la redención... Se abre ante ti... Si tienes fe... Para recorrerlo... Me gusta jugar a las cartas... Pero no por eso soy un pecador... Pero aquel soborno... Murieron buenos soldados por lo que hice... Esa es la clase de hombre que soy... Seré siempre así... Es que... Maldita sea... Yo rezo... ¿Por qué no funciona? Ah... Tú lo has logrado... Está bien que al menos tú sí... ¿Tienes noticias de Prava? Aún nada... Pero... Bueno... Ya basta... Estás a punto de conocer al Padre Inarius... No todo el mundo regresa, ¿sabes? Más vale que tú sí... Te debo un buen trago... No 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 te debo un 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 trago... Pero... Dime qué necesitas. Debo atravesar el Lago Negro. Y no puedo hacerlo sin tu beneplácito. Si algo he aprendido en mi tiempo aquí, es que lo que buscamos y lo que necesitamos rara vez coinciden. Pensé que sabría acabar esta guerra, pero no ha habido un final. Solo más dolor. Todo lo que he hecho me ha alejado de mi hogar. Del sitio donde necesito estar. Este mundo que creamos nació de lo imposible, pero con sus creadores se pudre desde el interior. Ya. Yo no... Lilith ha entrado en la ciudad ancestral. Con tu beneplácito, puedo perseguirla. Tu especie es débil. Y este mundo se ha consumido en las cruzadas de los indignos. Puedo detenerla. Esta audiencia ha terminado. Bendito son quienes se deleitan en la luz. Que la fe sea nuestra armadura contra la oscuridad invasora. Ah, has vuelto. Ven, hablemos dentro. Rescuartémonos del frío. Pero llegas ante mí, Ilesa. Sé como obra. Y para mí, esto sirve como aprobación. En el nombre de la luz, yo te bendigo. Que la luz fluya en tu interior y te guarde de la corrupción y el pecado. Los cielos auguran nuestra victoria. Aquí pasa algo extraño. Neirel, debete andar por aquí. Estás atrapada en una ilusión creada por los Oradrim. El portal te sacará de esta vulgar trampa. Calma. Aquí no te ocurrirá nada malo. ¿Quién eres? Soy una especie de admirador. Te salvé en las montañas. Habías perdido el caballo y te metiste en aquella cueva. Te habrías congelado de no ser por mí. ¿Por qué me ayudas? Ah, es muy sencillo. Tú quieres detener a Lilith y yo quiero que lo consigas. Pero nunca lo harás siguiendo a los Oradrim. Su camino siempre acaba en fuego y en muerte. ¿Has visto suficiente? Ábrela. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para advertirte. Llegará el día en que los Oradrim tropiecen. No estés cerca cuando ocurra. El portal te llevará hasta esa niña que estás buscando. De vuelta en la ilusión de los Oradrim. Neire, ahí estás. Creo que me he perdido. Lo mismo que nos pasó a mi madre y a mí antes. El camino hasta la cámara acaba aquí. Así que debería estar entre estos árboles. Oh, ya veo. El camino ha cambiado. La estatua era el origen de una ilusión. Debemos de estar... Por fin, la cámara Oradriga. No es lo que esperaba. Pero no perdamos la esperanza. Solo necesitamos un libro. Un hechizo para cruzar el Lago Negro y detener a Lilith. Cerrada. ¿Y aquí el pasaje? Esto es... Creo que está escrito en código Oradrigo. Y aquí... El mismo símbolo en la puerta. Tengo una idea. Creo que vas a querer apartarte. Continuemos. Joder, la madre estuviera aquí. ¡Espérame! ¡Espérame! Es el mismo sello de antes. No será difícil romperlo. Pero no entiendo por qué lo iba a usar alguien aquí. Habrá que averiguarlo. Por supuesto. Nada debe detener la persecución de Lilith. Abriré la puerta. Y si nos dividimos, avanzaremos más rápido. Solo si te quedas a este lado de la puerta. Vale. ¿Qué debo buscar? ¿No lo sabes? Un libro, un pergamino... ...o cualquier cosa que nos ayude a cruzar el Lago Negro. Pablo thriving en la puerta. Ches, bif, chat. ¡Cladrona! No te quedarás en tierra del emanundo. ¡Oh! ¿Por qué protegía a un demonio ese libro? Debería llevarle esto a Neirel. Espero que hayas tenido más suerte que yo. Interesante. Este libro lo escribieron los Oradrim. Contiene hechizos y teorías creados por Radma, el primer nigromante. Eso no es lo que estamos buscando. No. Pero puede servir. Tiene que haber un hechizo aquí que podamos usar para recuperar a mi madre. Ella conoce el ritual para cruzar el Lago Negro. ¿Estás segura de que es buena idea? No tenemos alternativa. Mi madre nos ayudará. Nos vemos allí. La descripción del ritual de Radma no era fácil de entender. Y las notas de Elías no eran mucho mejores. Pero creo que ya sé cómo volver a hablar con mamá. Madre, por favor, madre, ¿puedes oírme? ¡Pajarito mío! Pajarito mío, eres tú. Puedo salvarte de esto, madre. Lo prometo. Puedo aprender. ¡Neirel, basta! No me puedes salvar de mis propios errores. Mi cuerpo es un recipiente. Mi espíritu debe morir. Y tú debes aceptarlo. Madre, no. Te necesito. Tienes que pasar página, pajarito, sin mí. Pero puedo ayudarte una última vez antes de irme. Tienes la bendición divina. Tu sangre es la llave necesaria. ¡No! 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 Neirel, te quería tanto. Madre. Neirel. Camino expedito. Tenemos que ir. Pero... ¿Crees que Lilith sigue aquí? Ha pasado tanto tiempo que temo que haya ganado esta vez. Además, tengo que... encargarme... encargarme... de mi madre. Pero esto no ha terminado. No para ti. Lilith iba tras Razma. Encuéntralo. Averigua por qué. Yo volveré a la cámara. ¿Vale? Aquí se inspira todo el odio de Lilith. Eres la última visitante de mi santuario, aunque llegas tarde, al igual que Lilith antes que tú. Pues fue mi padre, Inarius, quien llegó primero. Ha sucedido tal como profetizaban mis visiones. ¿Cómo nos lanzamos hacia el fin de la profecía? Comenzó en sueños. Veía imágenes fracturadas del final de santuario. Eran mis visiones sobre las escamas de una gran sierpe. Así que fui a visitarla. Mi mente y la de la sierpe comulgaron. Y el futuro fragmentado se enmendó. Le di una orden. Y así la profecía nació. La profecía se convirtió en mi carga. Había otros que lo sabían. Y no podían entender su verdadera naturaleza. Sabía que Inarius decidiría interferir. Se daba demasiada importancia. Se veía como un salvador que perforaría el corazón del odio en el infierno. Me falta el maná necesario. Así que cerré las puertas al infierno. Solo era cuestión de tiempo que Inarius descubriera lo que había hecho. Y viniera a exigir la llave. Te niegas a darme la llave. Te interpones en el camino del salvador. Tu sangre sagrada debería estar hirviendo. Nada de lo que hagas cambiará el futuro que vi. Y yo... Yo creo mi propio destino. No, esa profecía no es más que una pequeña parte de él. Se escapa de la comprensión de vástagos ingratos como tú. Solo debes entender que cuando venza en el infierno, los altos cielos me recibirán en el hogar que me corresponde. Ojalá fuera cierto, padre. Maldito aborreo. Me están siguiendo. José Mildo abrílico. ¡Espeles! Panecero el Axíl. Ven. No, sea que respire. ¡Cállé así! ¡ılaral abajo tiene más parte del frío! ¡Espéren! ¡Panecero el territorio! ¡Varron! ¡Espéren! ¡Espéren! ¡Varron! ¡Suscríbete! 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 Vigo, ¿quién has sido? ¡He hecho todo lo necesario! ¡El dolor ha desaparecido! ¡Esto ha sido un justo castigo! Alguien más fuerte habría rechazado el soborno de Benhardt. ¡Neirel! ¡Neirel! ¿Está bien? Sí, está bien. Nuestro encuentro no es casualidad. He venido a ayudar. ¿Le puedes dar esto en mi nombre? Nunca debí llevármelo. Está muy oscuro. Me he arrepentido. ¿Crees que es demasiado tarde? No. No es tarde. La luz ha venido a llevarte a casa. ¿No la ves, amigo mío? Sí, sí, la veo. No... han... venido. No necesitabas esa armadura para probar tu valía, amigo. Dame la llave del infierno. No voy a repetirlo. Ni falta que hace. Tuve una visión de la llave, levantada de mi cadáver bajo la atenta mirada de la gran sierpe, en mi santuario. Si, como dices, eres el elegido... se cumplirá. Cuánto silencio. ¿Dónde está? ¿Ese... es Razma? ¿Ese... es Razma? ¿Ese... es Razma? ¡Ese... es Razma! ¡Ese... es Razma! ¡Ese... es Razma! No sé si habrías elegido permanecer a mi lado, en este nuevo mundo, Razma. Pero te habría guardado un lugar. Igualmente. Y ahora... me han robado todo lo que... podrías haber llegado a ser... robado. ¡Esta llave no sólo abre las puertas del infierno! ¡También abre nuestro camino hacia el futuro! ¡Un futuro posible! ¡Gracias al precio que has pagado! Tu sacrificio... no será en vano. Vigo quería que tuvieras esto. Vaya... Era un buen hombre. ¿Y Lilith... estaba allí siquiera? ¿La has visto? Cuando yo llegué, ya no estaba. Hay algo más, ¿verdad? Lilith le quitó a Razma una llave del infierno. Entonces... Todo ha sido en vano. Es la única que ha conseguido lo que quería. Neirel... Vino desesperada buscando a los legendarios Oradrim. No encontró a ninguno. Pero su involucración sólo había empezado. En verdad, la necesitaríamos más de lo que ella nos necesitó. Aunque en aquel momento nadie pensó que fuese así. Y Narius demostró ser tan poco de fiar como me temía. Su narcisismo lo llevó a asesinar a su hijo Razma. Y Lilith sacó una llave del infierno del cadáver. ¿Dónde la utilizaría? Nadie más que nosotros podía averiguarlo. Esta conversación no ha terminado. ¿Necesitas algo? Tengo un mensaje de Loraz. Vaya... Ese nombre me trae recuerdos. ¿Ha bajado por fin el viejo de la montaña? Con una advertencia. Un antiguo mal camina por la tierra. Un demonio. Lilith. ¿Y esto lo has sabido cómo? ¿Habéis descubierto, Loraz y tú, algo interesante? Quizá esté relacionado con lo que viste, padre. Sí. Eso me iba a decir. Hubo un incidente en mi finca. Será mejor que lo hablemos allí, probablemente. Ve y echa un vistazo por tu cuenta. Yo iré enseguida. Seguiremos hablando. En cuanto a tu petición... Ve a Brestig. Y ten cuidado. No te alejes de los caballeros penitentes. Sí. No te preocupes. 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 No puede ser. Yo te conozco. Y yo a ti. Donan. Viejo. Harto. Siempre luchando por estar a la altura de tu legado. ¿Qué quieres de mí? Astaroth. ¡Está muerto! Astaroth no puede morir. No a tus manos. No a tus manos. ¿Qué has hecho con él? Vete, demonio. Te repudio. Qué frágil te has vuelto. Puedo convertirte en el héroe que fuiste. Regresa a la oscuridad de la que vienes. ¡Márchate! ¡Márchate! En fin. Ahora entenderás mi problema. La hija del odio en mi casa. Estará furiosa porque la eché. El cuadro de la pared. ¿Quiénes son los otros que salen? ¿Por qué lo dices? Parece que Lilith se marchó tras verlos. Naféin y Airda. Los druidas que me ayudaron a matar a Astaroth. Sí. Sí. Creo que puede ser relevante. Me resistía a ella. Así que quizá haya ido a preguntarles por el demonio. Hay caballeros apostados en las aldeas cercanas a los druidas. Si Lilith ha pasado por allí, la habrán visto. Hay una mujer con cuernos en los cereales, sembrando la corrupción, si te refieres a eso. Sí. Busca a los druidas que vencieron a Astaroth. El loco de Naféin vive allí. Ya hemos intentado hablar con él. Cuando llegamos al círculo megalítico de Boglan, el lobo del druida apareció y mordió a uno de los míos. Ya voy corta de caballeros. No voy a poner en peligro lo que me queda por un desgraciado que odia la catedral. Calma, amigo. No soy de los caballeros. Busco a tu dueño, Naféin. ¿Crees que puedes ayudarme a encontrarlo? Buen chico, llévame con él. Naféin? ¿Cómo? ¿Quién eres? Apestas a Donan. Pero no está aquí. Cobarde. Temía que Lilith fuese a buscarte. Tenía razón. Sí. Me dejó aquí. Ya no puedo salvarme. Lo único que puedes hacer por mí es encontrar a la demonio. Te ayudaré. Ve al norte. Está allí. Planeando. Algo. Aún hay tiempo para detenerla. Fjordán te acompañará. ¡Deprisa! No. La sangre de Naféin... fluye por aquí. ¡No! ¡No ya! ¡No ya! ¡No ya! ¡No ya! ¡No ya! ¡No! ¡No ya! Ven a mi engendro del odio. ¡No ya! Tenemos carne blanca que cazar. ¡No ya! Una visión. Gerida, pero no muerta. ¿A dónde ha ido esa criatura? ¿La has detenido? No, ya no estaba. Y me temo que se ha llevado algo tuyo. Una bestia nacida de tu sangre. Es culpa mía. ¿Qué has tenido que ver tú? He pactado con Lili para destruir a los caballeros penitentes. A cambio de ti. Le dije... ¿Dónde se ocultaba Astaroth? El Jaim. ¿Por qué? En su presencia. Perdí el control. La ira... me consumió. Solo queda hacer una cosa. Eliminar la corrupción. No. No. Vaya momento que has elegido. Las piedras de Amolar cantan, los corazones retumban. Bonita música para un día así. Me envía Donnan. Al menos no eres otro caballero penitente. ¿Al menos? Somos quienes van a proteger esta aldea con sus vidas. Déjalo. Hay una niebla siniestra de la que salen espíritus enloquecidos. Pronto llegarán aquí. ¿Has venido a ayudarnos a rechazarlos? Busco a un demonio que ha pasado por aquí. Así que era eso. Bueno, este día mejora por momentos, ¿verdad? El demonio subió hacia el dominio de Ayrida. A no ser que quieras unirte a los espíritus, yo no iría. Es mejor que te quedes con nosotros. Te llevaré hasta Ayrida. De eso ni hablar. Estaré bien. Donnan confía en esta viajera. Y así lo haremos todos. Avísame cuando estés lista. La niebla cubre los caminos. Así que la ruta más rápida a las colinas está al este. Por los túmulos dolientes. Esto será el túmulo de los ancianos. Tanta profanación. Marcas demoníacas sobre su tumba y... Runas druídicas que alzan muertos. Estas runas... Qué delicadas. Esto es obra de Ayrida. ¿Por qué se aliaría con un... demonio? He visto a otros caer bajo el control de Lilith. Ayrida juró custodiar la paz de los muertos. ¿Qué hacemos? Tendremos que detenerla. Cierto. Las respuestas están delante. No detrás. Como decía mi padre. No tengo maná. No. Era uno de los muertos venenados de los túmulos. Devuelta a la tierra. Que hay en la paz. Arlo. ¿Creías que nos uniríamos a los muertos así como así? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por los túmulos. ¿Los habéis atravesado? Muy valiente. Y muy estúpido. Ayrida vino con una mujer con cuernos. No era su compañía habitual. Desde luego. ¡Ah! Lilith. Se dirigieron al norte. Se oyó la talarpa de Ayrida en el viento. Y luego comenzó esta locura. Quizá deberíamos ir con él, papá. Ah. Bueno. La cerveza me vendrá bien. Yo me encargaré de Ayrida y de Lilith. Escóltalos hasta Brestig. Eso haré. Gracias. Solo una de nosotras saldrá de esta. Así que disfrutemos la tormenta un momento. La música de la naturaleza. Los muertos están asesinando a vuestra gente. Algunos morirán, cierto. Pero así es la naturaleza. Es un crisol. Devora a los débiles y refuerza a los fuertes. Y los supervivientes serán quienes salven del infierno esta tierra. Te has tragado las mentiras del demonio. No, no. La decisión fue mía. Lilith solo me dio el poder para hacer lo que es preciso. ¿Y qué le diste tú a ella? En la naturaleza todo hay que ganárselo. Hasta el conocimiento. Demuestra lo que vales y tendrás respuestas. ¡Slicor! Los fuertes ganan. Así sea. ¿Qué le diste a Lilith? Le hablé de las defensas de la prisión de Astaroth. Cómo romperlas. ¿Por qué? Mi pueblo ha olvidado cuál fue el precio de derrotar a Astaroth. Deben conocerlo de nuevo. Si no pueden vencer, ¿cómo podrán enfrentarse a todo el poder del infierno? ¿Y? Ahora podrá descansar, espero. No. Nunca pensé que acabaría así. El heroísmo y el sacrificio se entrelazan en el transcurso del destino. Eso decía mi madre. Padre debe saber lo que ha pasado. ¡Lo que ha hecho Lilith! No podemos dejar que destruya nada más. ¡Eh, tú! Ven aquí. La mujer con cuernos. La bestia. Nada podía detenerla. Ni nuestro acero. Ni nuestras pregarias. Escúchame. Debo encontrar a Donan. ¿Dónde está? Dentro. No sé dónde. Muerto como todos, que yo sepa. La luz ha abandonado este lugar. Es un milagro que hayas llegado de una pieza. Lilith y esa bestia nos han hecho pedazos. Cosi me mata. Pero no venía por mí. Está jugando conmigo. Quiere que... La vea destruir todo lo que he construido. ¡Maldición! ¿Viste a Jorin por el camino? No. Pero no ha ganado. Aún es posible detenerla. Pero no puedo hacerlo solo. Voy contigo. ¿Dónde está? En una cámara bajo la fortaleza. Allí está Astaroth. No acabé con él como cuentan las historias. Lo encerré en una piedra de alma. Era mi último recurso. Construí Elheim sobre la piedra para retener su maldad. Lo he vigilado toda la vida. Manteniéndolo en secreto para que Astaroth no volviera a herir a nadie. No lo sabe ni mi hijo. Siento haberte lo ocultado, pero... No podía arriesgarme a que alguien que no conozco supiera la verdad. Hay que partir. Sígame. Aquí está... La cámara de la piedra de alma. Lilith tiene lo que estaba buscando. Se ha llevado la piedra. Pero no hay rastro de Jorin. Debemos encontrarlo. El poderoso Astaroth. El duque carbonizado. Encerrado en una jaula. Qué pena. Hija del odio. Te propongo algo. Me permitirás el paso a un lugar en el que ya no soy bienvenida. A cambio... Te daré libertad. Y más. La progenie de Donald. Su mayor orgullo. Tu retribución. Si me entregas aquello que quiero. Te... Permitiré... Pasar. No. ¿Otra visión? ¿Has visto a Jorin? Sí. Está... Lilith lo apuñaló con la piedra de alma. Mi hijo. Lo siento, Donald. Esto... No ha acabado. Sé lo que he... No. Aún queda tiempo. Tienes que confiar en mí. Reunámonos en la gran sala. Debemos encontrar a Jorin cuanto antes. Entiendo que parezca imposible. Pero he dedicado media vida a estudiar la piedra de alma. Sé cómo es. A Astaroth le llevará su tiempo superar a mi hijo. Le he enseñado bien. Todavía se resiste la influencia del demonio. Estarán cerca. Quizá en Kerrigar. La quema de todos esos inocentes animará a Astaroth. Y lo hará luchar con más brío. Para controlar... Lilith ya tiene lo que quería de Astaroth. ¿Por qué iba a quedarse aquí? No. No lo sé. ¡Jorin! 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 Te ha estado esperando. ¿Dónde? ¿Dónde está? Adelante. ¡Jorin! ¡Hijo mío! Te llamaba. Lloró hasta que sus lágrimas fueron llamas. Haz lo que debas, Astaroth. Haz lo que debas, Astaroth. Tengo lo que vine a buscar. ¡Jorin! 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 ¡Ah! 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 Jorim... Lo siento, hijo. Lo siento. Lillith y Astaroth tenían un pacto. Y éramos nosotros los que teníamos que pagar el precio. Nuestra presencia no fue casual. Todo ocurrió exactamente como Lillith quería. Tan solo fuimos sus títeres. Donan estaba devastado, roto de dolor, sin respuestas. Nadie sabía que buscaba a Lillith de verdad, ni que le había prometido Astaroth. Pero teníamos que recuperarnos rápido y dejar de perseguir a sus fantasmas. ¡Ah! 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 Que no hayas muerto. Dame esa botella. ¿Qué te ha pasado? Ha sido un ataque, claro, de cantidades ingentes de alcohol blandidas por mi traicionera mano. ¡Ah! ¡Ah! Puede que también me haya peleado con una cabra por este montón de barro. Quiero pensar que he ganado yo. Lorath, ¿quién es el hombre pálido? El hombre pálido es... fue Oradrim. Oradrim. Entonces lo conocerás. Eso creía yo antes. Se llama Elías. Y fue mi aprendiz. Él es quien trajo a Lillith al santuario. Puede que enterarme de eso no me sentara muy bien. ¿Y qué hacemos entonces? Encontrarlo. Descubrir lo que ha hecho. Y matarlo. Mira. Hay una mujer por aquí. Con unos mensajes que necesitamos y yo no puedo ayudar mucho ahora. ¿Puedes buscarla? Ya hemos perdido mucho tiempo. No. Ni una palabra de Orbey. Como ayer y anteayer. Pero... Sí tengo otra noticia. Dicen que un hombre pálido pasó por el cañón Avaru hace un tiempo. Un tipo intrépido, vestido de negro. Después del numerito del hora de anoche, apuesto a que querrás saberlo. Qué raro. Escribí al monasterio de Orbey el día que llegué. El abad ya debería haber respondido. Tecrim mencionó un rumor. Un hombre pálido cerca de los cañones. ¿El cañón? ¿Por qué no lo has dicho? Vamos ya. Ah... Pero no podemos dejar Orbey sin vigilancia. En fin, me voy a los cañones. Reúnete allí conmigo o ve al monasterio. Hasta ahora pareces de confianza que no me arrepienta. Ve con cuidado. Elías podría andar cerca todavía. A ver qué encuentras. Hoy... El maestro Elías ha llamado a mi puerta. Me costaba expresarme hablando. Así que le he mostrado mis tallas. Dice... Que dejan entrever mi dolor. El dolor... El dolor... De un hombre solitario. Que había aprendido a odiar el mundo. Y... Aún así... Nuestra madre, Lilith... Vio belleza en mí. Elías dice que hay más gente como yo. Y que juntos... Construiremos el nuevo mundo. Por los infiernos abrasadores. Elías se fue hace mucho. El invocador es Hembar. ¿Cómo puede saberlo? No es obvio. Elías encontró a Hembar solo. Sin amigos, lleno de rabia. Así que lo manipuló. Le ofreció el amor de Lilith y formar parte de su gran delirio. Y luego le dio herramientas para expresar su rabia. Pergaminos de invocación. Qué observadora. Quién sabe cuánto tiempo lleva Hembar viviendo esta locura. Gracias por enviar al maestro Elías a que me mostrara el camino. Anhelo el día en que estemos a tu lado. Y prendamos el fuego purificador. Una visita. ¿Os envía el maestro Elías? El maestro Elías. Pues, sí. La verdad, sí. Tenemos una misión muy importante. Tenemos algo para el maestro. Pero habíamos oído que estaba contigo. ¿Sabes dónde se encuentra? ¿Mientes? ¡Puerco mentiroso! ¡Al maestro no le falta nada! ¡Desgraciado! ¡A mí! Maestro Elías. ¡Escucha! ¡Tus enemigos están aquí! Logra zonar. Llevo muchísimo tiempo esperando este momento. Tengo un que dar a partir. ¡Eso sí que es un demonio! ¡Cuidado! ¡Necesito un momento! ¡Preparate! ¡Ya! 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 Elías. Tu crueldad no deja de crecer. Primero las malas noticias. Genbar esperaba a alguien. Parece que Elías ha sumido a más en su locura. Y apuesto a que también les ha enseñado a invocar. Ya oíste a Hembar. El maestro tiene todo lo que necesita. Van a hacer algo drástico. ¿Y las buenas noticias? Elías nos dio un regalo, ¿recuerdas? El demonio que envió a matarnos es único. Requiere una alimentación constante. Sacrificios humanos, de hecho. Si le abro las tripas, quizá encontremos algo que nos dé una pista, que nos diga de dónde venía. Debo llevarlo a Kedbardu para examinarlo. Haz algo útil y ve al monasterio de Orbei. Averigua en qué anda ese maldito abad. No. Merezco arder con el resto. ¿Dónde está Elías? Se fue. Dijo que la ruina de santuario era inminente y que solo yo podría ayudar. Va a invocar un demonio menor. Se llevó todo lo que necesitaba. Y entonces... Mis eruditos... los asesinó. Los... Amigos míos, perdonadme. La totalidad del conocimiento humano se compartirá con los hijos de Lilith. A quienes no se les ocultará secreto alguno. Por otra parte, los mentirosos y expertos ladrones del mundo perecerán arrepentidos. ¿Qué se llevó? Pergaminos del archivo prohibido. Pretende invocar a un demonio menor. ¿Cómo? ¿Cuál de todos? ¿Dónde? No lo sabemos, claro. Elías podría cubrir de sangre las estepas, pero un inferior aniquilaría el continente. O algo peor. Ven. Ven. El demonio de Elías está dentro. A ver si nos lleva a él. Estaba protegiendo a ese necio. ¿Gembar? Esto es sobra de Elías. Pero, ¿dónde está? La respuesta está en el estómago. ¡Qué delicado! La mano de un noble. Elías ha tenido que alimentar esta cosa con algo más que unas botas. Era el hijo de alguien. O la hija. Hay que quemar a los demonios. ¡Esto está mal! Ah, este medallón lleva el blasón del gobernante de la Casa Real de Gulran. ¿Ex gobernante? Claro. Ya basta, anciano. Los muertos merecen respeto. Los muertos no merecen nada si hay vivos en peligro. Gulran tiene un nuevo gobernante y Elías es responsable. Quizá los muertos no valgan nada para ti, pero el medallón podría dar paz a quienes aún guardan luto. Bien. Para encontrar a Elías debemos viajar a Gulran. Nos veremos allí. Y date prisa. Menos mal que has venido. Lástima que sea sin ejército ni máquinas de asedio. Elías está aquí. En el palacio no hay duda. Tras el gran muro y con las puertas cerradas a cal y canto. No podemos pasar. ¿Sabes quién puede? Zolaya. ¿Cuántos mensajes he enviado? ¿Cuánto tiempo lleva hoy un desaparecida atrapada con esos carniceros? Quizá sea la única que queda que conozca el túnel. Eso sí sigue con vida. ¿Y si el túnel existe? No confíes en mí. Claro que no. Eres una ladrona. Útil hace años, sí. Pero es obvio que tienes más razones para buscar a esta tal Oyun. No te incumben. Si tengo que buscar a Oyun, ¿por dónde empiezo? Tiene una casa en la plaza del mercado. Íbamos a reunirnos allí, pero no pude acercarme. Intenta volver con vida. ¿Estás aquí? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Tú no eres él. ¿Quién eres? Los golpes cesaron y entonces creí... Creí que ahora venía por mí. Me envía tu amiga Zolaya. ¿Sigue? ¿Sigue aquí? La verás pronto. Debemos atravesar el mercado. Conozco otra ruta. ¿Es más segura? El ala antigua de la prisión. Se selló hace años tras un terremoto. ¡Zolaya! Oyun. ¿Has vuelto a por mí? ¿Has esperado y te has puesto en peligro? Boba testaruda. Claro que he esperado. ¿Dónde iba a ir si no estabas tú para decírmelo? Muy lejos de aquí. Sí, bueno. Hay idiotas con suerte, está claro. Lora la envió en tu búsqueda. Lora la envió en tu búsqueda. Necesita tu ayuda para entrar en el palacio. Hay un viejo túnel de huida. La entrada está en unas cavernas cercanas, tras un hueco marcado con la cruz del supervisor. Dos sables unidos por la empuñadura. Toca a la izquierda para abrir el camino. Las cavernas. Podría ser peor. ¿Forastera? Gracias. Cuídate. Vamos. ¡Hía! Creo que era el caballo del mercader. No le digamos nada. Dos sables, tal como describió Oyun. Espera. ¿Has oído eso? Voces. ¿Por qué nos quedamos aquí? Necesito presas. Carne. Y las tendrás cuando Elías finalice su obra maestra. ¿Qué obra? Lo verás pronto, Brol. Las semillas que sembramos darán su fruto pronto. Gulran renacerá y... ¿Qué obra? Elías está a punto de invocar a Andariel en este mundo. Su poder nos llevará a nuevas cotas y, por supuesto, dispondrás de más carne. Quiero verlo. ¿Por qué? Sin duda, Gran Brol. Serás el invitado de honor. Fíjate, un archivo de lo prohibido seleccionado expresamente por Elías. Estará planeando invocar a Andariel en otro lugar. Pero hizo aquí la investigación. Mira por la zona. Puede que haya pistas sobre el lugar donde llevará a cabo el ritual. La profecía se desvela ante mí. Dejarme guiar fue lo correcto. Cuando lleguen los demonios mayores, no tendrán presas fáciles. Estaremos preparados. Nuestro renacimiento comienza aquí. Con Andariel encadenada al corazón de Gulran. Se alimentará del sufrimiento de esta ciudad de la angustia. Y nosotros nos alimentaremos de ella. Su poder será nuestro y lo usaremos contra otros señores del infierno. Si deben morir más para que esto suceda, así sea. No te fallaré, madre. Andariel, encadenada al corazón de Gulran. Su malignidad no se quedará aquí. Ahogará la tierra en sufrimiento. Esto es una locura. Al contrario, por una vez, Elías tiene la mente despejada. Cuando lo conocí, buscaba un propósito. Como no pude dárselo, lo encontró en Lilith. No lo detuve. Dejé que se convirtiera en... Esto. Es nuestra oportunidad para enmendar las cosas, antes de que empeoren. Sí, tenemos lo que necesitamos. La invocación tendrá lugar en el Templo de los Mayores del Monte Cibo. Busquemos una salida. Tratándose de Elías, seguro que contaba con una ruta de escape por si las cosas salían mal. Tras la estantería, supongo que es lo único que aprendió de mí. En algún lugar de este paraíso, la tríade ha recuperado su templo ancestral. El problema es que no podemos entrar sin más. Elías estaba investigando algo sobre sagrarios dedicados a Mephisto, Baal y Diablo. Solo los bendecidos pueden abrir el camino. Sí, pero que te bendigan los demonios mayores es arriesgado. Si es la clave para acceder al templo, yo asumiré ese riesgo. Baal, señor de la destrucción. Su influencia ha provocado todas las guerras de la historia. Nunca se cansa del conflicto. Di su verdadero nombre, Thor Baalos. Thor Baalos. ¿Estás bien? Estoy... Bien. Quedan dos sagrarios más. Diablo y luego Mephisto. Ten fuerza. Diablo, señor del terror, el temor y pesadilla de todo mortal. Es el origen de todo. Siempre lo fue. Di su verdadero nombre. Al diábolos. Al diábolos. Mefisto, señor del odio. Padre de Lilith. Debes tener cuidado. Su sangre ya forma parte de ti. Puedo aguantar. ¿Ves? El poder de este sitio ya te agita. Te he dicho que puedo aguantar. Dime qué debo decir y ve a buscar el templo. Bien. Cuando estés lista, pronuncia el nombre Dul Mephistos. Pero ten cuidado. Dul Mephistos. Volvemos a vernos. Mephisto. Ahora sé quién eres. Ya. Pero eso no significa que no podamos ayudarnos. Ese mortal, Elías, pretende usar el poder de los mayores para sus propios fines. ¿Acaso ya nadie sabe cuál es su lugar? Su intromisión ha traído ecos del pasado a mi refugio del odio. Pero tú y yo podemos volver a poner las cosas en orden. Cuando hayas restaurado la paz de este reino, podré darte mi bendición. ¡Contenedlas! Necesito tiempo para prepararlo. Bien hecho. Has nacido para esto. Nunca pensé que un demonio mayor necesitaría ayuda mortal. Ya. He tenido mala suerte en los últimos años. Atrapado en esas piedras de alma. Y luego expulsado al infierno. Mi esencia se está volviendo a formar, así que mi poder tiene límites. Todos tenemos altibajos, ¿no? Mereces algo mucho peor. Lo único que he hecho ha sido ofrecerte ayuda. Y tú me pagas con odio. ¿Por qué no diriges tu rabia contra Lilith? Ve con mi bendición. Destrúyela. Salva tu mundo. ¡No! ¡Ah! ¿Qué te ha demorado? He visto algo en el sagrario. Un lobo. Es sabido que Mephisto puede adoptar esa forma. No es la primera vez que me lo encuentro. ¿Cómo? ¿Y me lo estabas ocultando? Todos tenemos secretos. ¿No, Horadrim? No tenemos tiempo para esto. Elías podría estar en pleno ritual ahora mismo. Despeja tu mente antes de que sigamos. Llegamos tarde. El ritual está en marcha. Yo me encargaré de Elías. Quédate en las sombras. Quédate en las sombras. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo quería encerrar a Lilith con mi Piedra de Alma. Lo que tenía atrapado a Astaroth. ¿Funcionaría? Claro que no. Primero hay que armonizar la Piedra. Va a necesitar a un experto para eso. Lorath cree que ese experto eres tú. Pues entonces es más necia de lo que pensaba. Ve a la cámara, Horádrica. Yo me haré con lo que necesita. Si se lo entregas, quizá me deje en paz. Ten cuidado con ese bastón. No es un juguete. ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara. La cámara que estás allanando. Explícate. Soy una estudiante que investiga los Horadrim. Lo que queda de vosotros. ¿Estudiante? ¿Tienes maestro? No me digas que Lorath tiene otra estudiante. No necesito un maestro para estudiar. Lilith. Lilith amenaza santuario en estos momentos. Tengo que prepararme para ello. Con o sin ayuda. ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno. He venido a por mis cosas. Rezo por que las hayas dejado en paz. Esto es como una cueva del tesoro. Mira esta obra maestra. Más allá del velo de las selvas del sur, de Kala. ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante. Una de mis favoritas. Lo mismo digo. ¿Has leído sus tratados? Da igual. Cuéntamelo de camino. ¿De camino? Te voy a ayudar. Conozco las costumbres Horadrim. Vuestra magia. Incluso ese código de escritura que usáis. Y no me digas que es demasiado peligroso. Lilith se llevó a mi madre. Haré lo que haga falta para detenerla. Buen discurso. Quizá te sirva para convencer a la persona a la que deberías estar contándoselo. Venga, que yo voy a verlo. Pero tú eres Horadrim. ¿No es esta tu cámara? Lo era en su día. Ahora... El tiempo lo dirá. Hiciste bien en llamarme, ¿sabes? Las piedras de alma no son ningún juego. Ese es el Doran que recuerdo. Necesito aire. Sigo sin tener claros los detalles del plan. Los huesos están allí. Lilith pretende apropiarse del poder de Mephisto. Antes de que llegue a él, usaremos la piedra de alma con ella. Prepararla requiere un tiempo que no tenemos. ¿Por qué no luchamos contra ella? ¿Quién? ¿Tú? Su sangre corrupta corre todavía por tus venas. No. Luchar contra ella debe ser el último recurso. Aunque la derrotases, acabaría por volver de nuevo. No. Pero un arma más inteligente, como la piedra, sí sería eficaz. Las piedras de alma suelen fallar con el tiempo. Puede... salir mal. Tú puedes hacerlo. No hay nadie en quien confíe más para ello. Se está levantando el viento. No... No la veo. ¡Daisa! La encontraré. Tu torpeza en el ojo me ha traído hasta vuestro campamento. Si la has herido. ¡Ja, ja! ¿Herido? ¡La he elevado! Las runas de Sibiel forman un transportador. ¡Taisa es un faro entre reinos! ¡Más menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácalá de aquí! ¡No importa! ¡Ha hecho su parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú también la tuya! ¡Disfruta... ...de tus últimos estendos! ¡Gracias! ¡Menuda tormenta! ¿Qué ha pasado? Maldición. Eso quiere decir que terminó el ritual del volcán. Elías, el hombre que invocó a Lilith, ¿también ha invocado a un demonio menor? Espaví la muchacha. ¿Ha muerto Andariel? Sí. ¿Y Elías? Huyó. Antes de dirigirse a las estepas, Elías pasó por Jóhwezar. Se llevó algo que no le pertenecía. Por eso voy tras él. Tengo una amiga en Jóhwezar que ha dominado el arte de la inmortalidad. Quizá conozca su secreto. Os llevaré ante ella. Creía que íbamos tras Lilith, no tras Elías. Encontrarlo quizá nos lleve a ella. Y mientras lo buscamos, tendrás tiempo para trabajar en la piedra. ¿No es lo que querías? Maldita sea. De acuerdo. Recuerdo uno de tus escasos buenos consejos, cuando dijiste que las respuestas que necesitamos suelen hallarse donde menos queremos buscarlas. ¿Eso lo dijiste tú? Ah, tiene razón. Vamos a por los caballos. Me pregunto qué habría escrito en sus crónicas el viejo Deckard Caín si nos hubiera visto. Dos viejos amigos reunidos, nuevos aliados deseando aprender de nuestros vastos conocimientos. Unidos como uno solo contra la oscuridad, como los oradrín de antaño. Imagino que estarían tan amargados y perdidos como nosotros, pero Caín tenía un don para ver el lado bueno de todos. Una cosa está clara. Lilith quería devorar a Mephisto y reclamar su poder. ¿Era esa su meta desde el principio? No santuario, sino el trono del infierno. Y ese idiota de Elías estaba demasiado ciego como para verlo. Puede que no fuéramos perfectos, pero sabíamos que había que luchar. Éramos la única esperanza del mundo. Debemos cortar su vínculo con la inmortalidad. No puede seguir escapando a su juicio. Sí, y sin Elías quizás nos resulte más fácil lo de Lilith. ¿Por dónde empezamos? Busca a Timwe en los marjales. Hizo un trato con el poder del pantano y éste le concedió una larga vida. Puede que sepa cómo matar a Elías definitivamente. Neirel y yo nos pondremos a buscarla. ¿Y qué pasa con Donan? Ya está ocupado con la Piedra de Alma. Una carga muy pesada para soportarla él solo. Quizás sea sensato ayudarlo. Creo que no. Tengo que vigilar la Piedra de Alma. A Loraz le irá bien solo. Al noreste hay un fuerte Zacarum. Sabemos que el odio tiene una fuerte presencia allí. Tal vez nos sirva para preparar la Piedra de Alma y atrapar a Lilith. Me vendría bien tu ayuda si fuera posible. Solo dos tipos de personas vienen buscando a la vieja Timwe. Quienes huyen de los problemas y quienes corren hacia ellas. ¿Cuál de los dos serás tú? No sé quién es. Creemos que Elías hizo un pacto con el Pantano para ser inmortal. Taisa dijo que podrías ayudar. ¿Taisa? Solo ella tendría la crueldad de mandar a morir aquí a una niña. No tenemos intención de morir. Alguno lo hará. Así es como acaba siempre. Volved por donde habéis venido. No me mancharé las manos con la sangre de una niña. Vi a mi madre poseída por Lilith. La enloqueció tanto que la mató. Ya no soy una niña. Como quieras. Si ese Elías hizo un pacto, fue con el Árbol de los Susurros. Hay muchos caminos que llevan allí. Pero el más cercano está en Ingobani. En el templo de allí se guarda un incienso sagrado. Recuperadlo para iniciar la senda hacia el árbol. ¿Y ahora? Esperamos saber el camino. ¿Y ahora? Er, ¿eh? No. 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 No, no, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué has pedido? Buscamos a alguien llamado Elías. Elías, un tipo escurridizo. Tiene una deuda con el árbol. Trata en pensamientos, uno a cambio de una cabeza. Es el primero que se libra de pagar. ¿Podrías decirnos lo que le has contado? Si lo detenemos, el árbol podrá por fin cobrarse su deuda. Quería saber cómo invocar a Lilith, pero hizo otra parada en el camino. En un lugar más allá de la visión del árbol. Eso quizá explique su resistencia. He perdido la cuenta de las veces que lo hemos matado. Por eso Thaisa fracasó estrepitosamente en hacerse con su cabeza. ¿Cómo llegamos al lugar donde se detuvo Elías? Buscar un féretro más allá de los pecios os llevará donde debéis ir. Descubrid los secretos que allí yacen, pues el árbol no los conoce. Si hay pecios que registrar, estarán en la costa oriental. Nosotros vamos ya. Dirígete allí cuando puedas. Creo que puedo desbloquear la puerta por el otro lado. Bien. Adelante. comproquนนos nos ayudará a ir al preference. ¡Term Ég! ¡Quema! neutroんな vida. Esto no es bueno. Esos ahogados... Mi brazo. Te han infectado, se extiende No hay tiempo, debo purgar la necrosis de los ahogados No entiendo Lora, ¿estás seguro? Seguro de que morirá si no, sujétala No hay elección, sujétala Descansa Vas a ser una oradrim, joven No te fallaré Ve hasta el féretro, yo me encargo de ella No te hagas esta cruz Le echo sus manos Si me hagas que eres de tu ahogado la necrosis No te fallaré 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 Nadie más Nadie más sufrirá Nadie más sufrirá Nadie más sufrirá las consecuencias de mis decisiones No, no. 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 No era un sueño. Mi brazo. Ya. Ya no está. Todo irá bien. No te fallaré Me vais a abandonar ¿Verdad? Buscaréis un lugar donde puedan atenderme ¿Quieres que te abandonemos? No. Pero no quiero ser una carga Pues no te abandonaremos Ni me lo había planteado No hay tiempo para descansar Ve a hablar con Donal Te veremos después en la fortaleza Zakharun Por fin has vuelto Rápido. Todo lo que hay aquí me eriza la piel ¿Oyes eso? Qué raro ¿Es que hay lobos en Jowethar? Haya lo que haya aquí El odio persiste Lo bastante para armonizar la piedra de alma CREACIÓN TANTENIS VERIDIS TOMNICULUMON MOLDICIÓN MOLDICIÓN ¿Qué le pasa? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedra inútil! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no...? ¡Oh no! Es peor de lo que pensaba Quedaría dañada Quedaría dañada cuando Jorin... Astaroth ¿Sabes cómo repararla? Necesitaremos materiales raros Mercurio para empezar Y herramientas alquímicas Aquí cerca Hay una aldea Veremos si tiene lo que necesitamos Búscame allí cuando puedas Lo repetiré una vez más Sea lo que sea, lo que estás buscando No lo tenemos Parece que en la ciudad No hay nada de lo que necesitamos Somos una aldea en medio de un pantano Tiene que haber algo Tiene que haber algo Noto la magia en este pantano Y donde hay magia Hay practicantes de la magia Si buscas a una bruja Ve a la torre Si la hoguera está prendida Está en casa Parece que vamos a conocer A una bruja del pantano Ve alerta Ten cuidado, Senna Las brujas andan al acecho otra vez ¿Taisa? ¿Tú eres la bruja de la torre? ¡Ja! ¡Oradrin! Creía que te dirigías a la fortaleza Ya... Bueno... ¿Por qué habría de ayudar? Todos queremos que Elías muera Cierto... Pero arreglar la piedra de Alma Tiene que ver con Lilith Y ella no me incumbe No necesito gran cosa Solo mercurio y las herramientas que tienes ahí Eso dices, pero... Como sabrás Siempre hay algo más Sin embargo Me ayudaste a sobrevivir a la invocación de Antariel Llévate mis herramientas ¡Mazo! Ya... Si... Yo... Síirmén Azufre ¡Cuidado! Un paso atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. ¿Tan fácil ha sido? No tienes ni idea. De la factura que pasa algo así. De lo que hay que afrontar. Y superar. Para realizar este acto mágico. Quizá no. Pero aún así... Ya está. No nos demoremos más. Sí. Tenemos trabajo en la fortaleza, Zakarum. Acabemos con esto. De acuerdo, Loraz. Inscribiremos los seis sellos de vendas en oro. Luego... Luego el segundo y el cuarto invertidos. Me alegra ver que estáis de acuerdo en algo. Centraos. Empecemos. Mujer... Lo mismo. El árbol exige que pagues. Y yo también. Le prenderé fuego a tu árbol y lanzaré tu carajo a las llamas. Solo estoy en deuda con la madre. No estoy sin maná. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto para que aprendas? No puedes quitarme la vida. He estado en las cámaras más profundas del templo sumergido, Elías. Conozco bien tus secretos. Lo perdí en los túneles. Ahora es presa de los pantanos. Horadrim, estábamos a punto de acabar sin ti. ¿Sigue con vida? ¿Dónde está? Al final del rastro de su sangre. Por aquí. Taisa, necesito hablar con él. Pues hazlo, Horadrim. Loraz. Oh, Elías. ¿Ha merecido la pena? ¿De verdad? He traído a Lilith a santuario. Algo que nadie creía posible. Y cuando el infierno se revele para acabar con este mundo, seré yo quien esté a su lado mientras lo rechaza. Me dejaste solo para que cruzara límites con los que tú no te habrías atrevido y te has quedado sin nada. No eres más que una vida desperdiciada. No se te ocurra perdonarme, anciano. Pues eres tú quien ha provocado esto. ¿Ha merecido la pena? Es una pregunta de cobardes, Loraz. Como tú. Elías de Arnuk. Ahórratelo. Hiciste un juramento con el árbol de los susurros por propia voluntad. Esta no es la vida que merecía. El árbol no olvida los juramentos ni perdona las deudas. Es hora de acabar. El Cabrero. Oigo risas en el viento La cabeza de Elías pende del árbol de los susurros Y tu piedra de alma está armonizada Aquí nos separamos ¿Nos dejas? Vamos a enfrentarnos a Lilith Contaba con tu ayuda Entiendo tus motivos Pero Lilith sigue siendo tu problema El mío está en otra parte Nos despedimos, pues Gracias por el té Cuídate, Donan Dijo mi nombre Loraz no se va a creer ¿Dónde está? No lo he visto desde Desde que Elías usó sus últimas palabras Para llamarlo cobarde ¿Y para demostrar su valentía, qué? ¿Fue a por Lilith el solo? Elías no nos llegó a decir dónde está Pero su cabeza está en el árbol de los susurros Así que este sabe a dónde va Lilith Que Loraz pida lo que quiera Pero tendrá un precio ¿Qué precio? El que pagó a Elías La eternidad en el árbol Hermano, no Ve al árbol ¡Vamos! ¡Détenlo! Lilith lleva demasiado tiempo con ventaja El árbol sabía dónde encontrarla Yo se lo pregunté La respuesta mereció la pena ¿Qué mereció la pena? Le debes la cabeza al árbol Cuando mueras te traerán aquí para colgarte junto al resto ¿Y? ¿Acaso necesitaba tu permiso? Está hecho Déjalo ya Mientras estamos aquí sin hacer nada Lilith va a absorber el poder de Mephisto Ha hallado una puerta al infierno Y se aproxima a ella con la llave ¿Dónde está la puerta, hermano? Bajo Caldeum Seguro que opondrán resistencia No Los necios la recibieron sin más Depende de nosotros detenerla Y encerrarla en la piedra de alma Es lo único que importa ¿Y qué pasa si Lilith ya ha cruzado la puerta? La seguiremos hasta el infierno Haré todo lo que esté en mi poder para llegar allí Nosotros cuatro solos Es una locura Locura no, joven Deber Nos veremos en Tarsarak Para los preparativos Reza para que no sea tarde Es curioso saber a dónde irás al morir Al menos es un maldito misterio Al menos es un maldito misterio Menos del que preocuparse Hice lo correcto Hice lo que tenía que hacer Necesitábamos respuestas y las obtuvimos Lilith se preparaba para asaltar las puertas del infierno Astaroth y el acuerdo Razma y la llave Todo aquello condujo a esto Pero lo que no sabíamos era que mientras estábamos perdidos en el pantano Inarius y la catedral lanzaban una campaña contra Lilith Su batalla dejaría el mundo convertido en un yermo Y el vencedor no tendría piedad de lo que quedara Nuestra única esperanza era alcanzar a Lilith antes que Inarius Pero nadie podía predecir lo que sucedió entonces Loraz y Donan se han ido a Caldeo Los caballeros marchan hacia allí Han pensado que debían seguirlos Pero yo quería esperarte ¿Puedo preguntarte una cosa? Algo personal Ya sabes que sí ¿Nunca piensas que lo que haces no importa? Más de lo que me gusta Me llaman heroína Pero sigo siendo la misma persona de siempre Poderosa sí Pero también con defectos Lo intento Pero no basta Ni para Yori Ni para tu madre ¿Y se hace más fácil luego? Sí Con buenos aliados Gracias Por tu sinceridad Me gusta Saber que no estoy sola Deberíamos irnos Buscaré a los demás en Caldeo Estoy tan preparada como puedo Pero temo lo que podamos encontrar La catedral quiere sangre No vienen a salvar a nadie Me pregunto si existe un ápice de verdad en... Nada, olvídalo Es lo que dijo Lilith No se trata de ella También está empeorando las cosas Es solo la idea de que Si el mundo no cambia Estaremos siempre atrapados entre fuerzas mayores A las que no les importamos Y... No sé Será que tengo dudas Sangre del cielo No hay magia mortal capaz de esto Tranquilízate Si mueres ahora Te quedarás en el árbol con Elías para siempre Y nadie quiere eso Me iba muy bien solo Llovieron lágrimas de sangre Sobre una joya del desierto Dice la profecía La historia cósmica se escribe ante nosotros No sé, pero debería El que libra esta cruzada es su ejército Al fin Los caballeros Lo están saqueando ¿Lilith está aquí? Sí Como dijo el árbol La lluvia Los engendros del infierno Todo sale de la puerta del infierno Lo que hay bajo el palacio La ha abierto ella Si consume la esencia de su padre Santuario está perdido Debemos impedirlo La hora de la profecía ha llegado Caballeros Lillith huye por la puerta del infierno La mataré en ese muladar que tiene por hogar Y abriré el camino a los cielos Así fue el batilinio Una lanza de luz Atravesará el corazón del odio Quien muera hoy en combate Muere para ir a los cielos Reúne las tropas en el palacio Marchamos Hacia el infierno Y después ¿Qué plan tienes? Oh Oradrin Siempre andáis detrás de los combates de vuestros superiores Pero los ángeles no os necesitan La piedra, Donald Nosotros tampoco necesitamos a los ángeles ¿Qué altivez? Te precias de poseer un simple vestigio de lo que fue La piedra del mundo Mancillada en manos de necios Lilith muere por mi filo Así lo anuncia la profecía Donan Has regresado Y no vienes solo Bendita sea la luz El Padre nos salvará A todos Se ha llevado la piedra de alma Personifica la voluntad de la luz ¿Aún crees eso? ¿Cómo dudas de nosotros? Con todo lo que hemos hecho por ti y por Yorin Al menos Él no tendrá que verte así Aldo, hermanos Tranquilo Pecar tiene consecuencias Tengo fe en que el Padre actuó con justicia Queremos detener a Lilith Como tú Increíble Inarios nos espera En la boca del infierno Ya sabemos a dónde ir Mephisto se esconde en la Catedral del Odio Al otro lado del Mar de Fuego En los dominios de Astaroth Apuesto que por eso Lilith lo liberó en Skosglen Allí la encontraremos ¿Y luego qué? No tenemos la piedra ¡Basta, Donan! Entonces detenerla depende de mí ¿No? No 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 has parado de incordiarme sin parar ¿Podrías dejarlo por una vez? Que yo te incordie es lo de menos Esa Basta Normalmente soléis ser más inteligentes ¿Normalmente? Hoy no Sí, no tenemos la piedra Pero en vez de discutir Podríamos hacer algo al respecto Si la tiene Inarius Recuperemosla Es la única forma de garantizar la derrota de Lilith No, Lilith no Os estáis equivocando con eso La piedra se tiene que reservar para Mephisto Su creador El demonio mayor Conocéis sus poderes de manipulación Su odio ya nos ha envenenado Hasta Lilith lo teme ¿Por qué vosotros no? ¿Has acabado? Sí Piensa en lo que he dicho ¿De acuerdo? Puedo sentir tu miedo Padre Puedo sentir tu miedo Y bien ¿Qué has visto? Sea por medio de ti o de la piedra Hay que detenerla La seguimos hasta el odio mismo Nos envenenará aún más el corazón Y hará que nos traicionemos Recordemos por qué estamos aquí Juntos El pecado engendra pecado Como los hombres Otros hombres El terror engendra odio El odio destrucción La destrucción terror Y el terror odio Como el odio destrucción Ella Conozco ese brillo Es la piedra de alma Es la piedra de alma La batalla no ha terminado El padre persigue a Lilith En la torre Al otro lado de este páramo infernal Se acerca La salvación No para los caballeros que llevaste al infierno Ni para ti Hermano Solo eres un títere de alguien A quien no le importamos lo más mínimo Y una ladrona Tenías la piedra todo el tiempo Mientras te estábamos ayudando en Caldeum ¿Verdad? Me la confió En Arius Y Espera La Tienes Hereja insolente Servidores De la oscuridad Acabaréis Todos Malditos Malditos Déjala El odio la ha envenenado Solo a ella No olvides por qué estamos aquí Y a qué nos enfrentamos ¿Qué propones? Tengo un tónico Algo para aliviar el dolor Y que pueda moverse Bebe, Brava Si sabes lo que te conviene Volverás a Caldeum Mientras puedas ¿Algún indicio de Lilith? ¿O Inarius? Lilith estuvo aquí Veo los pétalos de sangre ¿Caustos de sangre? ¿Es un tónico? ¿Eres un tónico? ¿Abalas oleras oleras? ¿Y a las que se aceran? ¿Abalas oleras oleras? Justus prosti, Xuxia. An curatin, Xuxia. An curatin, Xuxia. ¡Luchemos con justicia en su sagrado nombre! ¡Bendita sea la luz! 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 ¡Gracias! ¿Los recuerdas, Inarius? ¿Los susurros de los condenados? No te salvarás con palabras. ¡Déjate ver! ¿Así que vuelve el soldado? ¿Y con qué determinación? No eres el alma atormentada que dejé atrás. ¡Me engañaste! ¿Por qué, Inarius? ¿Qué buscas en realidad? Mi legítimo lugar está en los cielos. ¿Por eso quieres destruir todo aquello que creamos? ¡Santuario es una dominación! ¿Y nuestro hijo? Hice lo que debía para complacer a los cielos. Dime, ¿se regocijaron? No. Ellos no te quieren. ¡No! ¡En su gloria! ¡Mira la obra de tu fe! Se acabó. Todo termina contigo. No. Tomamos una decisión y ellos nunca la perdonarán. Da igual te digas lo que te digas o lo que sacrifiques. Es el silencio, es su veredicto. Pero... ¡Pero arreglé las cosas! ¿Qué más quieren de mí? ¡Decidme, por favor! ¡Decídmelo! Los cielos ya no hablan contigo. ¡Cielos! ¡Protegedme! ¡No! ¡Tu sitio es un diablo! ¡No! 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 ¡Tenés fe! ¡Tenés fe! ¡Luchar! ¡Luchaaaaaar! ¿Qué ha pasado? Lilith le arrancó las alas a Inarius. Era como si estuviera jugando con él. Quería que el ángel sufriese antes de destruirlo. Pues la profecía se equivocaba. Una lanza de luz atravesará el corazón del odio. Quizá no. Lilith también está herida. En ese caso será más fácil atraparla en la Piedra de Alma. No podemos parar. Ya se ha ido. ¿Y ahora? Tengo una idea. Yo prepararé el ojo ciego. ¿El ojo? ¿Qué quieres decir? Debemos encontrarla. Y eso solo es posible usando el ojo. ¿En serio? Sé lo que ocurrió la última vez que se usó el ojo. Sé que no acabó bien. ¿Tienes una idea mejor? ¿Alguien la tiene? Lo que pensaba. Donan, estás sangrando. Estoy... Bien. Pero Lorath tiene razón. El ojo es... La única ventaja que tenemos. El único modo de dar con Lilith. No hay tiempo que perder. Que perder. ¡Gracias! Vaya, aquí estás al fin, pidiendo el paso a la Catedral del Odio. Y te veo peor que la última vez que nos encontramos. No confíes en tu victoria. Cumple la promesa que me hiciste. Por supuesto, hija del odio, con mi don te enfrentarás a tu padre. Todos regresamos a casa. Ha sido un error volver a usar el ojo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En la prisión de tu propia mente. Podría retenerte aquí eternamente, pero te ofreceré una alternativa. Mi hijo era más sabio incluso que los oradrim, pero no tenía naturaleza de pastor. Su profecía era un aviso. Pero, en lugar de usarla para unir santuario, dejó que engendrara el caos. Y Narios, Elías, Lónaz. Todos tenían tanto afán por encontrarle un sentido propio, que no pudieron ver la sencilla verdad que esconden. El odio, la destrucción y el terror son eternos. Siempre tendremos que combatir. Pero podemos cambiar las tornas del conflicto eterno en nuestro favor. Todo empieza aquí, con la destrucción de Mephisto. Y tú, dirigirás las batallas venideras. Solo toma mi mano. Lucha por Santuario. Yo permaneceré en las sombras. Nunca tomaré tu mano. Entonces, este es el futuro que te espera. No tengas miedo. He venido a liberarte de esta trampa. ¿Por qué sigues ayudándome? Mira dónde estamos. Te salvé en esta lúgubre cueva, porque sentí que podrías acabar con Lilith. Y eso es todo lo que quiero. No te mentiré. Llegará un momento en que seremos enemigos. Pero nos guste o no, ahora nos necesitamos mutuamente para derrotarla. Mírame a los ojos. Púmalo y libérate. Ni se te ocurra enterrarme aquí, desgraciado. Estoy viejo para sacarte del infierno. No, quita la mano, déjame ver. No te obedezco hace años, Lorath. Así que no voy a empezar ahora. Fuiste a la catedral en vez de a mí. Te hubiera ayudado con tu carga. Lo sé. Y tal vez lo de Skosglen y Jorin hubiera salido. De otra forma. Estará bien. ¿Le parecerá bien? ¿Le parecerá bien? ¿Le parecerá bien? Sí. Más que bien. Siento lo de Donnan. Lo hecho, hecho está. ¿Y qué has aprendido del ojo? Lilith intentó atraparme. Lilith intentó atraparme. Antes la vi atravesar un gran mar de fuego. Al otro lado se extendía el reino de su padre. Llegamos tarde. No podemos rendirnos. Tenemos la piedra. ¿Y qué hacemos? No... Lo sé. Yo... Siempre pensé que si yo no sobrevivía, serías tú quien acabase con esto. Siempre has sido tú quien tenía la mano firme. No, yo... Sigue tu instinto. Es la razón de que hayamos llegado tan lejos. Lo sacrificó todo. Su casa. Su hijo. ¿Y para qué? Has vuelto... bien. ¿De qué habla? Él... me ayudó... a escapar de Lilith. Espera. Leí algo sobre un lobo así. No... Mephisto. Confiaste en un demonio mayor. La confianza no tiene nada que ver. Tu amiga utilizó la razón. Y tú deberías. Si Lilith toma mi esencia, santuario caerá. ¿Qué es lo que propones? No propongo nada. Solo ofrezco mi ayuda. Esto conduce a la Catedral del Odio. Date prisa. Lilith va a llegar. Has llegado antes que Lilith, pero anda cerca. ¿Y ahora? Le tendemos una enroscada. Y yo la disparo en Roel. Mephisto te ha traído hasta aquí. Estamos en sus dominios. ¿De verdad vamos a hacer lo que quiere? Entre él y Lilith, él es el mal mayor. ¿Quieres usar la piedra con él? Pensadlo bien. Ese camino desembocaría en fracaso para todos. Tiene miedo. Podría funcionar. Encerramos a Mephisto en la piedra. Y de vuelta con Lora. Luego cerramos las puertas del infierno y dejamos aquí a Lilith. Os cazará antes de que escapéis. Y si yo estoy atrapado en la piedra en ese momento, se llevará mi poder. Que vuestro odio hacia mí no os nuble el buen sentido. Neirel, no puedo confiar en mis ideas sobre Mephisto. Pero sí en las tuyas. Haz lo que creas apropiado. Vuestras vidas y las de toda la humanidad dependerán de lo que hagáis. Elige bien. No, no, no. No, no. Habéis sellado... vuestro destino. Recemos por que haya funcionado. Vamos. Lilith nos perseguirá. Debo acabar con esto. Buscaré a Loraz. Lo enmendaremos. Y te esperaremos en la capilla. Que no sea la última vez que te veo. ¿De acuerdo? Vas a sentir un dolor. Nunca he oído de mis espíritus. No. ¡Vamos! 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 Santuario era un escape del conflicto eterno. Y aún estamos aquí otra vez. Os di el libre albedrío y lo malgastáis inútilmente en una cruzada que no entendéis. Elegisteis tiranía y os di libertad. Un mal uso de mi regalo. Sin mí no tendréis la victoria. Y su precio será mayor del que podéis pagar. Se acabó. Lilith ya no existe. ¿Está atrapada en la piedra? No. Pero Mefistosi... Nos ayudó a llegar a la Catedral del Odio antes que... Ah, claro. Su mano ha estado detrás de esto desde el principio. Teníamos que arriesgarnos. No. Lo entiendo. ¿Dónde está la piedra? Neirel... ¿No ha vuelto contigo? No. Se habrá adelantado hacia la capilla del desierto. Síguela. Deprisa. Yo debo traer a Donnan y cerrar la puerta del infierno a nuestro paso. Solo te ralentizaría. No puedes hacerlo tú solo, amigo mío. Hemos venido juntos. Y nos iremos juntos. Estamos completamente solos. Los creadores de santuario, ángel y demonio, padre y madre... están muertos. Nos hicieron a su imagen. Su discordia forma parte de nosotros. Y siempre lo hará. Pero... ¿Hay algo de cierto en la visión de Lilith? Esa idea loca de que podemos huir del conflicto eterno. No son preguntas adecuadas para un anciano. Y a mí no me queda mucho tiempo. Esta ya no es mi lucha. O recorreremos el camino de todos los hijos que se rebelan contra sus padres. A menudo nos convertimos en ellos. Tan solo puedo ayudar a la caminante y a Neirel a evitar el destino de Razma... y de todos los que intentaron sobreponerse a nuestra débil naturaleza. Cuando volvamos con Neirel, encontraremos el mudo. Es necesario. No está. ¿Por qué no nos ha esperado? No. La corrupción de la piedra tardará en propagarse. Debe de haberse ido por un motivo. No podemos perder a Neirel. ¡Vamos! ¡Lora Aznar! ¿Cuándo acabará esto? Joseph, ¿qué quieres? Apártate. Vengo a por el Oradrim. No puede esperar. Voy a enterrar a un amigo. Nosotros cavaremos la tumba. Muy amable. Pero ¿quién cavará la vuestra? ¡Masad al hereje! Los Oradrim han usado más de oscura para traer un gran mar a nuestro mundo. Encomienda sus almas perversas al padre y recupera la piedra de alma. Joseph. Me salvó la vida en Nevesk. No eran nuestros enemigos. Necios. No tengo tiempo para esto. Voy a Skosglen Donan merece ser enterrado con su hijo Los muertos no merecen nada Si hay vivos en peligro Sabias palabras Pero es una promesa Por eso debes adelantarte e ir al norte Si la catedral no la ha capturado Neidell podría ir a la cámara Búscala, cuando la encuentres Nos veremos en la finca de Donan Un camino de escamas Esto es lo que vi en los reflejos Estamos cerca Puedo salvarte de esto, madre Lo prometo Puedo aprender a... Me vais a abandonar, ¿verdad? Buscaréis un lugar donde puedan atenderme No es lo que esperaba Pero no perdamos la esperanza Pensé que a estas alturas Me conocerías mejor Soy la hija de mi madre Donde haya una pista Habrá un camino Y yo lo seguiré hasta el final No hay rastro de ella Pero esa carta no estaba antes Debe de haberla dejado ¿Por qué solo oigo los pasos De una persona? No hay rastro de ella Me llevó mucho tiempo aprender este código Así que recuerda cómo leerlo, Loraz Porque ahora eres el último Oradrim Mi madre querría que me quedase contigo Creía que los Oradrim tenían las respuestas No sé si reconocería lo que me estoy convirtiendo Me cuesta pensar en ella ahora mismo Pero mi acuerdo de ti y de Donan No erais Oradrim, omniscientes Erais ariscos Erais inseguros Pero siempre amigos de verdad Me quedo con eso porque Aún hay mucho camino que recorrer Esa imperfección fue mi esperanza Y la usaremos para luchar con lo que viene Enfrentarnos a él y a sus hermanos No sé cuánto tiempo me queda Pero debe haber una respuesta mejor Y quiero encontrarla Sola Sé que querrás venir conmigo Ya ha muerto gente porque no tuve bastante cuidado No te pondré en peligro Y si me equivoco El mundo te necesita para salvarse Y arreglar los errores que yo cometa Sé que no quieres oír esto Pero no puedes abandonar Otra vez Y si te aumento Deséame suerte Porque si todo sucede como yo espero Ya nunca más volveremos a vernos Gracias por ver el video